La noche del pasado 17 de junio, el reality La Casa de los Famosos Colombia llegó a su fin en medio de polémicas y logros, teniendo a la creadora de contenido digital, Karen Sevillano, como la ganadora de los 400 millones de pesos. El primero en salir de La Casa de los Famosos Colombia durante la gala de eliminación fue el actor Sebastián González, quien consiguió el 0.96% de los votos. Minutos después llegó el anuncio del tercer puesto, que cayó sobre el panameño Miguel Melfi, que obtuvo el 9.38% de votos, mientras que el segundo lugar lo consiguió el actor Julián Trujillo con un 38.39% versus el 51.27% que sacó Karen Sevillano. A su salida de La Casa y sus palabras en el estudio de la gala principal acudió a la First Show, pues el programa es presentado por Roberto Velázquez y Lina Tejero para dar sus impresiones tras alzarse con el premio y responder a algunas incógnitas sobre su paso por la competencia. Karen dijo, creo que aprendí a convivir con muchísimas personas, pero aprender a convivir no significa ser amigos y eso está bien. Uno no va siendo amigo de todo el mundo. El que es amigo de todos no es amigo de nadie, yo sigo parada en eso. Y el hecho de que yo tenga una buena convivencia no significa que voy a ser amigos, tampoco enemigos. Porque si yo me encuentro a cualquier persona con las que estuve y aquí y yo les puedo servir de algo, me piden un favor, me las topo por la calle, pues yo no los voy a ignorar ni hacer el feo, pues ya viví con ellos, ya qué más. Pero amigos, ustedes saben quiénes son mis amigos, eso para nadie es un secreto. Seguidamente le preguntaron sobre lo que fue su relación con Marta. Isabel Bolaños, pues es de recordar que fue la participante con quien más nos estuvo, dejando momentos polémicos en la convivencia. Karen dijo, Dios me permita llegar a los 50 como Marta, qué nivel, yo no tengo nada contra Marta, yo a Marta ya la conocí antes de entrar a este reality, no me caía muy bien, en el reality me cayó peor, yo fui entendiendo su forma de ser y supe aceptarla y pues yo lo último que tuve como instancia fue como hacerme un ladito para evitar todo tipo de conflictos porque yo sé que no la pegábamos mucho, pero Marta tiene su lado chévere, yo con Marta me puedo parchar en cualquier momento, si nos topamos porque Marta a mí no me ha hecho nada, yo a ella no le he quitado ningún marido. Ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.